las iglesias resultaban lugares insalubres. En el interior de la iglesia de Ampuero existieron desde el siglo XVI dos capillas, una que perteneció a la influyente familia Espina y otra fundada por Diego Martínez Hierro y en ambas se enterraban los miembros de cada linaje. El testimonio más antiguo que se conserva es una lápida funeraria de piedra con el escudo esculpido de la familia Espina. Tiene en los márgenes la inscripción, aquí yace el reverendo señor Sancho de Espina, cura beneficiado de esta iglesia, fundador y dotador de esta capilla, año de 1568. Los orígenes del cementerio de Ampuero no los conocemos con exactitud. El sacerdote Isaac Terradillos mencionaba en 1906 de una manera aún tanto imprecisa que existía desde tiempo inmemorial. En el periódico La Atalaya de 26 de mayo de 1901, Máximo Santiago escribe Asiéntese el cementerio de Ampuero sobre una planicie en cuyos bordes comienza el declive del terreno que de una manera accidental se extiende hasta el mismo pueblo en forma de plano inclinado. Contémplese desde aquel sitio la alegre y bulliciosa villa de Ampuero con sus puentes y sus ríos, con sus calles y sus plazas, y detrás, a espaldas mismas del observador, véase la ciudad de los muertos con sus cruces y sus coronas, sus lápidas y sus nichos. Abajo la agitación y la vida, arriba el silencio del sepulcro, el reinado de la muerte dentro de aquellas parduscas paredes que parecen estar diciendo a los vivos agitaos en medio de vuestros halagadores proyectos, deleitaos con...